Me gustaría trasladarle al señor Iceta un mensaje, porque hoy hemos asistido a una nueva ración de las señales de diálogo y distensión que usted asegura que le llegan. A usted le llegan señales de distensión y de diálogo. Nadie más las oye, pero a usted le llegan. Hoy hemos tenido una ración de las mismas. Yo he llegado a la conclusión de que todo aquello del Senado lo debió organizar usted. La víctima del diálogo es usted tan bondadoso, tan dialogante, que le vetan al Senado y, aun así, a imagen y semejanza del creador, ama a sus adversarios y sigue dialogando. Bueno, el problema es que ya le están empezando a pillar la matrícula los catalanes. Y empiezan a ver que usted asegura defender la flexibilidad dialogante, que estaría muy bien, cuando en realidad practica, sin ningún género de dudas, el relativismo al servicio de una ambición sin límites. Para decirlo de una manera más sencilla, ¿cuál es su ideología en estos tiempos turbios que vivimos? Mandar como sea. Pedro Sánchez y usted pasarán a la historia, parecía que iba a ser por el baile, pero pasarán a la historia, sin lugar a dudas, por ser el dúo político dispuesto a lo que sea por mandar, al precio que sea. No lo van a tener ustedes tan fácil. La democracia española no es de su propiedad. La nación española no es de su propiedad. No pueden trocearla a su antojo. No pueden someterla a subasta para lograr una investidura. Porque eso, además, provoca enorme frustración. Y aquí voy a acabar, precisamente, con un mensaje que le traslado con toda la cordialidad, porque sabe usted muy bien que, en el fondo, le aprecio. Mire, no haga usted un zapatero. Se lo digo de verdad, muy seriamente. No haga una oferta sabiendo que no la va a poder cumplir. Porque eso es lo que acaba siendo gasolina de indignación y frustración para mucha parte de la sociedad catalana. Y eso es lo que, en parte, estamos viviendo en estos tiempos. Si por conseguir ustedes una investidura interpretan mal las señales, intentan manipular a la sociedad española, serán de nuevo responsables de vivir procesos tan extenuantes y tan perjudiciales para Cataluña como los que hemos vivido en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.